hola chicos bienvenidos a otro nuevo episodio aquí en espacios de house kids qué bueno que están aquí y el día de hoy estoy súper emocionado porque vamos a empezar una serie de vídeos nuevos que tienes que ver no te puedes perder ninguno solo y lo que vamos a ver en estos vídeos es acerca de superpoderes así es como escuchan superpoderes en la biblia recuérdense que la biblia nos enseña muchísimas cosas sobre dios muchísimas cosas sobre jesús y en muchas de ellas hay poderes especiales o poderes que alguna vez es dios nos da a nosotros y que los utilizó para hacer milagros y cosas geniales y cosas maravillosas así que el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre eso y pero antes vamos a orar así que todos ahí cierren sus ojos y señor gracias por este día gracias por este domingo tan especial porque tú eres bueno porque nos amas porque siempre estás con nosotros y vives en nuestro corazón te pedimos por nuestras familias te pedimos por nuestras vidas y por nuestra salud y por todo en el nombre de jesús amén muy bien chicos pero antes de empezar vamos a tener un pequeño juego y para eso vamos a necesitar el yenga así que vamos haciendo que el yenga venga ahí está vamos a utilizar el yenga el día de hoy yo sé que lo han jugado y si no lo han jugado este yenga lo único que tenemos que hacer es sacar una pieza y ponerla arriba y así sucesivamente hasta que cuando saques una pieza si a alguien se le cae entonces esa persona pierde entonces voy a necesitar a alguien que me ayude a jugar por eso el día de hoy vamos a tener a tres invitados y vamos a hacer que vengan en este instante muy bien aquí están esta fer esta silvana y esta chava ok entonces entre todos nosotros vamos a jugar yenga yo sé que ustedes ya saben jugar yenga y vamos a jugar y el perdedor pues obviamente tendrá algún castigo así que vamos empezando vale sí sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, porque Dios eso hace, hace cosas muy grandes para demostrar qué tan poderoso es Él. Y yo quiero que te pongas a pensar ahí en tu casa, tus héroes favoritos, qué superpoderes tienes. Tal vez tengas superfuerza, recuerden la clase anterior que vimos exactamente a alguien que era superfuerte como Sansón. O tal vez tenga la habilidad de volar o tenga la habilidad de nadar muy rápido. Y hay unos que tienen la habilidad como de controlar el fuego. Y el día de hoy vamos a ver una historia que tiene exactamente que ver con controlar el fuego. Obviamente es Dios siempre el que ayudó a estas personas, pero el día de hoy vamos a ver una historia que trata sobre Elías. Elías dice la Biblia que era un profeta, una persona que amaba a Dios, que estudiaba de Dios y que siempre escuchaba la voz de Dios y obedecía a lo que Dios le decía. Y hubo una vez donde Elías se presentó contra un, con un rey, porque había un problema en el pueblo. Algunos decían que Dios era el Señor y era grande y era poderoso, pero hay otros que no. Así es, hay otros que creían en otro Dios que se llamaba Baal y decían, este Baal sí es el verdadero Dios. Cuando sabemos que Dios, Jesús, es el verdadero Dios, entonces había un problema. Unos que decían que Baal era el verdadero Dios y otros que Dios, Dios era el verdadero Dios. Entonces Elías fue a intentar resolver esto. Y lo que hizo fue que reunió a todas las personas que creían en él y que creían en Baal y le dijo, vamos a hacer algo. Vamos a crear un altar y vamos a pedirle a ustedes a Baal y yo a Dios que descienda fuego del cielo. Y el que descienda fuego del cielo, entonces ese va a ser el verdadero Dios. Entonces dice que tanto los que creían en Baal como Elías tomaron unas piedras como estas, hicieron algo como esto. Algo así y dice que tomaron leña y pusieron algo así y pusieron carne aquí encima. Entonces la instrucción o el concurso de ellos era, vamos a orar a Dios y el que caiga fuego del cielo, entonces ese es el verdadero Dios. Y entonces empezaron los que decían que el otro Dios Baal, empezaron a hablarle a Baal y decían, Baal desciende fuego del cielo y desciende fuego del cielo y desciende fuego del cielo. Pero ¿qué creen? Nunca cayó nada del cielo, nunca cayó nada de fuego. ¿Por qué? Porque ese no es un Dios de verdad. Pero dice que Elías empezó a orar a Dios y le dijo, Dios, tú eres todopoderoso, tú eres grande, tú eres amoroso, eres misericordioso. Y el día de hoy quiero que todos vean qué tan grande tú eres. Así que desciende fuego del cielo y quema este altar. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Dice la Biblia que cayó fuego del cielo y quemó todo el altar. Así quemó todo el altar y entonces todo el pueblo estaba, wow, estaba maravillado diciendo, Dios es el verdadero Dios. Porque Elías le pidió a Dios que cayera fuego y cayó, mientras que los otros a Baal nunca respondió porque ese no era el verdadero Dios. Y lo que hoy quiero que nosotros aprendamos es que Dios es poderoso y Dios te contesta, ¿sí? Te necesitas aprender que Dios es grande, es amoroso y Él siempre va a responderte a ti cuando a veces tengas miedo, cuando a veces no sepas qué hacer, cuando a veces las cosas son un poco difíciles. Entonces, habla con Dios, dile, Dios, ayúdame y Dios te va a ayudar sin ningún problema, ¿ok? Entonces, acuérdense que Elías oró por fuego e increíblemente cayó fuego del cielo y consumió el altar. ¿Ok, chicos? Y así como hay esta historia, en la Biblia hay muchísimas historias asombrosas que vamos a estar viendo en estos días. Así que no te puedes perder ningún solo episodio y vamos a orar para terminar. Y dice, Señor, gracias. Gracias porque Tú nos enseñas lo poderoso que eres, lo grande que eres y que siempre estás con nosotros. Y cuando te pidamos algo, sabemos que Tú nos vas a responder, que nos escuchas y que nos amas. Te pedimos por nuestra vida y que sigamos adelante en estos días y que siempre estemos en Tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, esto fue todo por este video. Recuerden que Dios es grande y que los escucha y que los ama, ¿ok? Que son muy importantes ustedes para Él. Y nos vemos el siguiente domingo para otro nuevo video en Espacios de Housekin. No se lo pierdan. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.